Y las manos, mi mano está llena de su bendición ¡Vamos! Mi mano está llena de su bendición ¿Quién es ganar? Chicos, son los grandes, a ver, todo Todo lo que toque, bendito será ¡Tócale a mano! Todo lo que toque, bendito será Mi mano está llena de su bendición ¡De nuevo, contáñelo! Todo lo que toque, chico, también se le saca, ¿no? ¿Qué pasó? Bendito será, mi mano está llena de su bendición Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar ¡Repetimos todos lo mismo, a ver! Porque Cristo ha tomado mi vida ¿Acaso está ganando, por acá? ¿Pero qué dice? Yo estaba sola y triste, más ahora estoy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar ¡A ver, todos! ¡Que viva Cristo! ¡Vamos, hasta el domingo! ¡A ver, vamos! ¡No se escucha que canta! ¡Que viva! ¡Que viva quién! ¡A ver, todos! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva quién! Él es camino, él es la vida y la verdad ¡Y él es camino, él es la vida! ¡Todo corte la verdad! ¡Y la verdad! ¡Que viva! ¡Que viva quién! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Está ganando! ¡Vamos! ¡Hoy no se escucha! ¡Ve! ¡Que viva! ¡Viva el amor! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Viva María! ¡Viva el rosario! ¡Viva el amor! ¡Viva! ¡Nuestra madre vive el amor! ¡Viva María, vive el rosario, vive el amor! ¡Que viva a quién! ¡Que viva Cristo, que viva, Cristo, que viva! ¡Solo él, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Que viva Cristo, que viva, Cristo! ¡No escucho cantar acá a nadie! ¡Que viva, que viva, Cristo! ¡Muy bien por acá! ¡A ver todo! ¡Que viva, que viva, que viva, Cristo! ¡Que viva, que viva, Cristo! ¡Que viva, Cristo! ¡Seguimos! ¡Vamos a alabar al Señor con pan de dos y danza! ¡Vamos a alabar al Señor con pan de dos y danza!